La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Sumándome a lo que proponían Tratando de mantener como el espíritu de lo que yo tenía antes Pero laburo en mucho más de ello Yo había hecho un documental que se llama Aire de Chacarera Lo hice con amigos míos La verdad que tenía miedo de trabajar con actores Y que el rodaje tuviera como un funcionamiento medio De lo que habíamos hecho en el documental Que era ponerse a hablar Y ya estaba como construida la situación Primero hablé con Luis Nos juntamos un día a tomar un café Él había leído el guión, le había gustado Tuvimos como buena onda Y él realmente fue como muy importante Para que yo me sintiera seguro De lo que quería pedir Que era poco En realidad era como más pasarle la idea O el sentimiento de los personajes Y después estaban los actores Está Ana Katz, que es amiga mía Está Esteban Biliardi, que es amigo también Se sumaron Rocco Posca Que me parece que es un chabón genial Está Laura Grandinetti, que es terrible actriz María Oneto Ese fue armado del elenco de la película Hay una idea de cine negro O de medio algo de detectivesco Asociado al viejo periodismo de acá Entonces tratamos de buscar lugares Con Sebastián Sutton Que es un amigo mío Que es productor Pero en el que la película hizo locaciones Lugares que fueran como de Buenos Aires Viejo, pero no viejo turístico Sino viejo de la profundidad De lo urbano Entonces está el pasajero verano Hay algunos bares viejos Uno que está en la Isla Maciel Otro que está en Dock Sud El diario Queríamos que remita un poco A las oficinas de detectives Tipo de Chinatown Y bueno, las clásicas Conseguir el barco de Bigley Era fundamental Por suerte encontramos uno Donde el dueño tenía cierto parecido Con Bigley Entonces el barco estaba bastante armado A lo que era el personaje Los desafíos en realidad Tratar de hacer algunas escenas Que por ejemplo tenían lluvia y fuego A la misma vez Convencer a todos De que tratáramos de hacerlo Ese fue como el desafío mío Después estando ahí Hubo mucho esfuerzo De los eléctricos Que se mojaron Toda la película Había como pequeños desafíos Para cada uno De los que estaban en la película Y yo me parece Que lo que tenía que tratar Era de que fuéramos para adelante La manera de ir al cine Como hacía mi abuela Que se vestía Y era una salida a cenar Con sus amigas Y era como una situación Está o muy acotada O es muy poca gente La que lo hace Y la verdad que se ve más Por otros lados Que en un cine El mejor lugar para una película Así decir En un cine Eso no hay duda Pero es algo como Viejo Para situaciones especiales Me parece ¡Suscríbete al canal!